¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Tauro. Vamos a empezar con la pequeña tirada interactiva. Lo que van a hacer es que van a pensar en una pregunta cerrada. Una pregunta cerrada es con una respuesta de sí o no. Así es que piensen en alguna pregunta a la cual quieran dar respuesta. Les voy a dar dos opciones y van a escoger una de las dos. Esa será entonces la respuesta a su pregunta, ¿vale? Concéntrense. Esta es la opción número uno y esta es la opción número dos. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un sí. Para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta es un tal vez. Por lo que sacamos otra carta y nos habla de un sí. Y ahora vamos a ir con la cartita de los ángeles. Recuerden que en esta cartita de los ángeles no le estamos dando mucho pensamiento ni explicación ni nada. Porque el que ustedes intuitivamente resuelvan qué es lo que significa la carta es lo mejor para ustedes. Ya que de momento resulta que muchas de las veces nosotros les damos a lo mejor la explicación que tal vez viene aquí porque si viene una explicación. Y resulta que no es o no se adapta a lo que tú estás viviendo. Es por eso que es mucho mejor que si yo te enseño la carta, lo que sea que estés pensando en ese momento, lo que sea que se te vino a la cabeza, es justo lo que tenías que pensar o lo que tenías que saber, ¿ok? Así es que esto nos habla de cuidado del cuerpo y de confianza. Se cayeron estas dos, así es que vamos a tomar ambas. A veces no enfoca. Ahí están, ¿vale? Y ahora sí nos vamos con la pequeña tirada en donde sacamos realmente el horóscopo. Y les recuerdo que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Entonces, si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Puede haber anemia porque no estás comiendo en tiempos. Hay que cuidar los pulmones y el corazón. Y pérdida gradual de la vista y el oído. Esta carta ya la relaciono yo mucho con lo del COVID, así es que hay que cuidarnos mucho, ¿vale? En lo que es la cuestión de dinero, te veo un poquito ansiosa con la cuestión económica, pero la verdad es que el ingreso ha seguido fluyendo y puede haber un mejor ingreso en un par de meses. En lo que es la cuestión de pareja, para algunos de ustedes va a terminar esa relación, podría haber problemas de comunicación y haga que esa relación se termine. Para otros de ustedes puede haber una tercera persona que se puede estar metiendo dentro de la relación y pues por eso sea que a lo mejor termine, no haya problemas. Para otros nos habla que van a permanecer solteros por decisión propia. Para otros va a haber el inicio de una nueva relación y para otros no saben ni qué hacer. O sea, a lo mejor como que sí quieres pareja, pero como que sientes que no. Estás viendo las cosas desde una perspectiva totalmente errónea y necesitas cambiar esa perspectiva. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Atna. Namaste.